Pero mira, Netflix va a estrenar la nueva temporada de Merlin, la serie, y tenemos un mensaje para nuestro programa del profesor de la Casa de Papel. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver que tenemos este mensaje. No vengo a anunciaros la última temporada de la Casa de Papel. No, vengo a deciros que sintonicen de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, luna llena. Por RTBD, Canal 4, tu televisión publicada. ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial!